¿Qué es la estrategia de proyectos estratégicos? Pero de nada nos sirve si esos proyectos que ejecutamos primero los entregamos en la fecha que no es, o los entregamos con unos sobrecostos tales que pudiéramos poner en peligro la estabilidad financiera de la compañía, o lancemos servicios o productos con mala calidad o con fallos en su operación. Mi nombre es Gabriel Jaime Osorio y hago parte del grupo de docentes del próximo Diplomado de Gerencia de Proyectos Bajo Estándares PMI, que iniciará el próximo 9 de marzo y que será dictado por la Universidad EIA. Quiero que estudies con nosotros y aproveches la amplia experiencia que tenemos todo el grupo de docentes, los cuales todos estamos certificados por el estándar internacional del PMI y tenemos experiencia no solo en la parte académica, sino también en la parte empresarial mediante la ejecución de diversos proyectos. De mi parte, llevo vinculado a este programa durante 14 años y he sido testigo de la alta calidad y la satisfacción que han tenido los participantes a lo largo de estos años. Quiero que estudies con nosotros y que aprendas todas esas técnicas y herramientas que tenemos por enseñarte para que cumplas con los objetivos de los proyectos, de entregarlos a tiempo, con el presupuesto y entregándolo en el alcance definido, de manera que estas técnicas y herramientas te ayuden a minimizar los riesgos de incumplimientos. Los invito entonces a que se metan a la página www.eia.edu.co-educacioncontinua y revises el programa que estamos ofreciendo. De una vez te inscribes y aprovechas los descuentos por pronto pago que tendremos hasta mediados del mes de febrero. Recuerda que para escalar profesionalmente no solo necesitarás de una oportunidad, sino estar preparado para aprovecharla.